Paso 1. Preparación. Amplía ligeramente los agujeros y retira cuidadosamente las astillas de madera desprendidas. Paso 2. Consolidación. Rellena los agujeros con algodón. Paso 3. Pegamento. Añade pegamento de Super Blue, a base de tilcianoacrilato, y mézclalo con el algodón. Paso 4. Presiona bien. Paso 4. Último paso, perforación. Perfora los agujeros correspondientes a los orificios de la bisagra. Listo. Paso 5. Perforación. Paso 5. Presiona bien.